Viviana, en la sesión ordinaria de hoy presentaste un proyecto relacionado a la prohibición del uso de celular para los conductores de vehículos. Sí, parece una obviedad, pero en nuestro código de faltas no estaba previsto. Todo lo que tiene que ver con el derecho punitivo, con el derecho sancionador, necesita que el hecho esté tipificado, esté escrito exactamente... No se podía sancionar. No se podía sancionar, pero en realidad cuando el inspector veía a alguien que estaba conduciendo usando el celular, le ponía que conducía con una sola mano. Que es así, una falta tipificada en el código de faltas, pero no era la realidad. Entonces, bueno, fue un poco adaptarla y ayornarnos, porque sí lo prohíbe la ley nacional de tránsito, lo prohíbe la ley provincial de tránsito, leyes a las que la municipalidad está adherida. Pero bueno, necesitábamos ponerlo expresamente en nuestro código de faltas. Así que, bueno, va a ser sancionado quien sea detectado conduciendo usando el celular. No así, si lo hace en manos libres, porque, digamos, hicimos una transcripción del artículo de la ley provincial de tránsito que permite el uso en manos libres. ¿Y cuánto será la multa de quien vaya con el celular? Es de 50 unidades fijas a 500, el mínimo de 50, hay el máximo de 500 unidades fijas, que hoy equivale a, acuérdense que la unidad fija equivale a lo que es un litro de nafta super, que creo que está mil y piquito. Sé que estamos hablando de obviedades, ¿se permite el uso en manos libres siempre y cuando no tengan el celular en la mano? No, obviamente, digamos, se puede, en realidad, luchemos por la vida, las asociaciones civiles y las asociaciones internacionales también prohíben el uso en manos libres porque genera distracciones. Es como el tema de manejar e ir tomando el mate, digamos, son cosas que distraen a la conducción, pero bueno, en este caso el uso en manos libres sí es permitido. ¿El mate también está prohibido? No está prohibido expresamente y todo lo que no está prohibido está permitido, pero todas estas asociaciones internacionales que hablan de las distracciones al conducir sugieren el no uso de esos elementos. Aunque parezca increíble, si yo voy conduciendo y mi acompañante me sostiene el mate y yo tomo, el inspector no tiene de qué agarrarse para sancionarme porque tampoco habría soltado el volante con ninguna de las manos. No, porque justamente es lo que yo explicaba, el derecho sancionatorio, el derecho punitorio, necesita que el hecho sancionado, el hecho punible, tiene que estar expresamente descrito en la norma. O sea que si no hay un artículo dentro del código de alguna ley que prohíba expresamente no tomar mate mientras conducís, entonces lo que no está prohibido está permitido. En cuanto a los que manejan con el celular, ¿qué pasa con los re-infractores que vuelven a cometer el mismo liceo? Ahí se pone en juego todo el régimen de reincidencia que prevé el código de faltas, que va aumentando las sanciones en función de las cantidades de reincidencia y puede terminar en una inhabilitación para conducir. La sanción máxima generalmente son las inhabilitaciones para conducir. No, no hay siguientes.